El Heraldo de Chiapas Está acordonada Ya el herido lo acaban de trasladar A un osocomio Por paramédicos de protección civil Hay mucha atención en la zona Los uniformados Están resguardando El área Para esperar a que acuda En unos minutos más Elementos de los servicios periciales Para más información Visiten nuestras redes sociales O bien acuda la versión impresa Para ustedes informó Ulises López